Hola a todos, yo soy Fabi Muñoz, bienvenidos a este canal en donde hablamos de misterio y diferentes casos de la vida real y también bienvenidos a la nueva temporada de misterio de este canal, así que espero les guste todos los cambios que se han dado. Y en esta ocasión vamos a hablar de un caso colombiano, exactamente el caso de Hans Tafur, una historia supremamente reciente pero de la que quiero que conozcan totalmente. Aunque antes de empezar, como siempre les recuerdo que la mejor forma para apoyar este canal es dándole like y suscribiéndose en el recuadro rojo y que en todas mis redes sociales aparezca como Fabi Muquince para que estemos más conectados y me puedas recomendar que en nuevo caso te gustaría ver en este canal. Así que no siendo más, empecemos. Hans Sleider Triana Tafur Como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el amor a las personas. Cosa que incluso se evidenciaba en su colegio como estudiante de primer grado en la institución educativa Marco Fidel Suárez, debido a que sus profesores, amiguitos y vecinos lo describían como alguien con buenas notas en la escuela y también conocido porque siempre irradiaba un gran carisma. Sin embargo, a pesar de las grandes actitudes y valores en los que se estaba formando Hans Tafur, lastimosamente este pequeño desapareció el día 22 de diciembre de 2018 y tan solo cuatro días después su cuerpo fue hallado sin vida, en el corregimiento de San Diego, ubicado en el municipio de Samaná, en Caldas, aproximadamente a 200 kilómetros de la casa de su abuelita materna, Blanca Lucía Aguirre. Por supuesto, la muerte de este pequeño marcó a sus familiares, vecinos y también el territorio colombiano porque era una alma inocente y también porque según datos del ICBF, tan solo para julio de 2018 ya se adelantaban más de 5.870 procesos de casos en donde se evidenciaba violencia infantil, razón por la que vamos a conocer este caso a profundidad a continuación con el objetivo de entender esta triste realidad. Como les dije anteriormente, este caso se dio el día 22 de diciembre de 2018, sin embargo, para poder entender a profundidad todo lo que sucedió en torno a este terrible crimen, es importante saber que desde el día 14 de diciembre de 2018, el pequeño Hans Tafur se encontraba en la casa de su abuelita y esto debido a que al parecer era sumamente común que en época de vacaciones el pequeño compartiera en compañía de su madre y su abuelita. Es así como Hans Tafur entonces pasa toda una semana en compañía de su abuela totalmente normal hasta que llega el día 22 de diciembre de 2018, día en el cual el pequeño desaparece. Y según lo que se sabe de la investigación criminal hasta el momento, horas previas a que sucediera esta terrible noticia, el niño, como era hábito de todos los días, almorzó a mediodía, posteriormente salió rumbo hacia la novena de Aguinaldos del séptimo día y cuando se terminó la novena, al parecer se estaba realizando un evento de fútbol en el parque comunitario del corregimiento de San Diego, al cual el pequeño Hans Tafur decidió asistir sin haberle perdido permiso a su abuelita y en compañía de sus amigos. Una vez llegan a 6 de la tarde y el niño sigue sin aparecer, por supuesto a la abuela le parece algo totalmente extraño por lo que hace que ella se preocupe, salga a buscarlo y a preguntar a ver si de pronto se encontraba en alguno de los hogares de los que eran amiguitos de Hans, sin embargo lastimosamente el niño no se encontraba en ninguno de estos hogares y tampoco ninguno de sus amiguitos sabía del paradero de este debido a que pues cuando ellos se regresaron a su casa cada quien tomó su rumbo en solitario, por lo que era casi imposible tener respuesta a esta incógnita. Teniendo en cuenta eso los familiares siguen buscando al pequeño de forma interna por aproximadamente una hora a hora y media hasta que llegan las 8 de la noche y el pequeño Hans Tafur sigue sin aparecer, cosa que termina preocupando muchísimo a sus padres debido a que era totalmente extraño que el niño no llegara a la casa a estas horas tan tarde, por lo que estos entonces deciden llamar a las autoridades para que registran la desaparición del pequeño y con ello se hace una búsqueda mucho más profunda y profesional del niño que ayudase a que apareciera mucho más rápido. Una vez se realiza la denuncia de desaparición del pequeño se empieza toda una búsqueda intensiva por parte de las autoridades que continúa sin éxito por aproximadamente tres días hasta que en el cuarto día el cuerpo del pequeño es encontrado sin vida en un caño a aproximadamente 100 metros de la casa de su abuelita. Dicho descubrimiento se dio por un vecino y maestro de obra llamado José Bernardo Rivera quien se encontraba por dicha zona cuando de repente en el monte vio tirado un cuerpo pequeño que llevó a que entonces él lo limpiara y descubriera que probablemente pertenecía al pequeño Hans Tafur debido a que su ropa y características eran muy parecidas a las que la madre había dicho que el niño tenía previo a su desaparición. Teniendo en cuenta lo anterior entonces este vecino decidió ir a llamar a la madre para que ella pudiese reconocer si era el cuerpo de Hans Tafur, a lo que la madre lo terminó reconociendo rápida e indudablemente. Yo ahí miré, cuando miré, ya le miré el hermanito al niño ahí estirada, entonces yo me gusté mucho y lo reparé bien y ya me fui a dar aviso. Subiendo me encontré la mamá y le dije buenos días mami y buenos días, lo que le voy a decir es muy duro. Y por esta razón decidieron entonces comunicarse con las autoridades para que ya ellos realizaran el levantamiento del cuerpo y todos los estudios requeridos para determinar lo que había sucedido en este terrible caso. Una vez llegan las autoridades a esta escena, realizan el levantamiento del cuerpo e inician la investigación criminal. A lo largo de dicha investigación surgen dos hipótesis sumamente importantes que trataban de explicar lo que le había sucedido al pequeño Hans Tafur y por qué éste había aparecido muerto. Las cuales se las voy a explicar a continuación exactamente en el mismo orden en el que surgieron para que ustedes puedan entender a profundidad este terrible caso. Y también cómo fue que se llevó a cabo la investigación criminal y las diferentes pistas que surgieron a lo largo de ésta. Puesto que dentro de dicha investigación criminal se realizaron 32 entrevistas, 6 allanamientos tanto dentro y fuera del lugar de los hechos y también diferentes reconocimientos fotográficos y fílmicos. La primera hipótesis que se empezó a manejar en torno a este caso y teniendo en cuenta pues lo que se encontró en la escena del crimen es que se creía que al parecer el pequeño Hans Tafur una vez se terminó el evento de fútbol regresó a su casa solo en horas de la noche. Por lo que cuando iba camino a la casa de su abuelita pues no se percató muy bien del caño así que terminó resbalándose y cayendo al agua y posteriormente el agua lo terminó pues arrastrando y debido a que el niño no sabía nadar se terminó ahogando. Y esta hipótesis empezó a hacerse una hipótesis posible debido a que pues las circunstancias del caño daban para que cualquier persona su vez se pudiera resbalar y más en horas de la noche. También porque en el corregimiento de San Diego casi no se habían registrado casos de asesinato de pequeños ni tampoco incluso asesinatos violentos y porque sus padres y familia no eran personas que tuviesen problemas con ningún vecino ni nada por el estilo para decir que probablemente se hubiese realizado por algún tipo de venganza o algo similar. No obstante cuando se continuó con la investigación criminal en la escena del crimen se encontró una linterna que entonces contradecía todo lo que se había dicho anteriormente y con ello cambiaba la historia que se había construido hasta el momento totalmente. Generando así entonces una segunda hipótesis que es la siguiente. La segunda hipótesis indicaba que el pequeño Hans había sido asesinado y esto debido a que cuando se realizó la autopsia se descubrió que en el cuerpo del pequeño habían diferentes rasgos de violencia. Además porque posteriormente cuando se accedió a analizar si el pequeño tenía algún signo de abuso sexual los resultados dieron positivos. Ya con dicho resultado las autoridades entonces ahora empiezan a centrar la investigación en encontrar él o los posibles sospechosos y es aquí cuando entonces se realizan las 32 entrevistas y 6 allanamientos que les dije previamente que se realizaron. Las cuales terminan arrojando a dos personas como posibles sospechosos cuyos nombres son Albeiro Galvis Betancur y Hernán Betancur López. Dos personas que a pesar de que tenían el mismo apellido no son familiares pero sí personas muy cercanas puesto que vivían en la misma casa y al parecer tenían una relación inquilino arrendador. Igualmente es importante destacar que se descubrió que uno de estos dos hombres tenía antecedentes por un caso de abuso sexual el cual hoy en día se está llevando la investigación en la Fiscalía Cuarta Sección La Dorada. Y que dentro de la escena del crimen y la casa de estas personas se han encontrado pistas sumamente importantes como ropa interior del pequeño, rastros de ADN de Hans Tafur y la linterna que les conté en un principio que se encontró en la escena del crimen. Las cuales terminan arrojando indudablemente que ellos fueron los realizadores del crimen. Es por esta razón que estos dos presuntos criminales son detenidos y luego se les imputan cargos los que ellos no terminan aceptando. Pero lo paradójico en todo esto es que ellos no utilizan ningún recurso de defensa como una apelación por lo que se les termina dictando medida de aseguramiento inmediata que hace que entonces sean enviados a la cárcel mientras se lleva a cabo su juicio. Bueno y eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado todos los cambios que se dieron en esta nueva temporada. Y como siempre les recuerdo que en este caso lo he contado con el mayor respeto posible hacia las familias que fueron afectadas y también hacia la víctima. Ahora sí antes de que se vayan les recuerdo que la mejor forma para apoyar este canal es dándole like y suscribiéndose en el recuadro rojo. Y que en todas mis redes sociales aparezco como Fabián Muquince para que estemos más conectados y te puedas ganar un saludo. Así que en esta ocasión quiero saludar a Milen4873 y recordarle que está anotada en la agenda de misteriosos con quien en un futuro vamos a hacer un sorteo. Y no siendo más entonces nos vemos en un próximo video porque aquí cuestionar no es un crimen.